Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Bueno, gracias por la asistencia, estimados y respetables estudiantes. Yo sé que algunos compañeros están llegando, otros cansados del trabajo, del estudio, pero igual. Esta semana, pues igual les comento, ya es la última semana de este curso de Especializado en Marketing Digital. Y pues como inglés corporativo, les queremos dar los mejores fundamentos, los mejores ejemplos y sin faltar la práctica. Yo siempre les digo, verdad, cuando ustedes contraten un servicio, ya sea o quieran trabajar con una persona, miren la parte práctica. ¿Sí? Algo que he aprendido con las personas, con los emprendedores, con las personas de proyectos a nivel privado, a nivel público, que las personas son súper prácticos. Entonces, a veces uno, pues dice, uno se rige, hay que cumplir este proceso a cabalidad, pero la práctica o ser prácticos, o sea, lleva una ventaja, o sea, diferencial, y eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Que ustedes, verdad, traten la manera de buscar la práctica en todos los sentidos, ¿ok? Bueno, en la semana pasada, verdad, compañera Margarita Elizabeth, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Sí? Si nos puede ahí comentar, porfa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas semanas, bastante cargadita. Estuvimos hablando de qué es un mercado en economía, ¿verdad? Cómo nos tenemos que presentar ante el mercado, cómo vamos a posesionarnos también en las redes sociales, de qué esperan los clientes, de lo que estamos ofreciendo, pues debemos analizar y tomar en cuenta muchas variables para llegar, pues, hasta donde estamos buscando llegar. Este, hablábamos de que siempre debemos de contar con un sistema para, para buscar el talento que necesitamos, humanos, los recursos que estamos necesitando. También hablábamos de los segmentos, de la segmentación de los productos, este, hablábamos, quiero ver, de la ley de oferta y demanda, también estuvimos hablando, este, los elementos del mercado, vendedores, compradores, la oferta, la innovación, el diseño de nuestros productos, prácticamente todo lo que, lo que debemos nosotros, este, este, ir, ir implementando, ¿verdad? Como decían los compañeros antes, eh, a veces lo estamos haciendo, pero no de una forma ordenada o no bajo un método específico, y, pues, ahora hemos aprendido que, que podemos tener, eh, valor y que darle un, darle un mejor valor de hecho a las propuestas que nosotros estamos haciendo al mercado, eh, también aprendíamos que, que podemos segmentar, que podemos segmentar grupos específicos, estudiar, y, pues, eso nos ayudaría a llegar más directo a, hacia esos negocios que nosotros estamos buscando. Ok. Y luego, pues, también aprendimos a la fórmula de sacar nuestras ganancias. Sí, ¿le gustó esa parte? Así va. Bastante. Ok. Excelente. Bueno, así como enfatizaba ahí la compañera, ¿verdad? Estuvimos hablando de esas variables, incluso, eh, aprendieron ustedes la fórmula de ganancias netas, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Hacer esa parte de costeo. Yo me recuerdo que algunas compañeras y compañeras, ¿verdad? Nos decían, mire, yo puedo hacer este proceso de una forma más diferente, en la universidad la aprendí diferente la fórmula, y yo les digo, sí, hay mucha forma, hay muchos caminos para llegar al mismo resultado, ¿sí? Yo siempre les digo que siempre vamos a tener varios caminos, entonces, yo lo que hago como profesor, como facilitador, es mostrarles opciones, ¿sí? Mostrarles, este camino es más corto, aquí ahorramos tiempo, acá es un poquito más confuso comprender, entonces, desde lo que yo he venido estudiando, yo digo, bueno, o sea, vamos a intentar, ¿verdad? Vamos a ver si esto tiene rentabilidad, ¿sí? Cuando a mí me dice, mira, fíjate que tengo, me dice, tengo el proyecto del siglo, no, el proyecto del siglo, me dice, tengo el mejor, la mejor idea de negocio, y yo le digo, vaya, decime, o sea, mostrarme un plan, mostrarme un modelo de negocio, esto es rentable, desde la parte de finanzas, y ahora la parte digital, veamos cuánto proyecta ganar, cuánto es la ganancia que nos va a dejar esto, entonces, a mí, en lo particular, vea, con esa fórmula, que igual, para los compañeros, creo que Elizabeth, vea, que no pude asistir, vea, la semana pasada, no, vea. Ajá, no, no pude asistir, vea, vea, que no. Buenas noches, no, no, no pude asistir a esa clase. Ok, ahí le hizo falta ir a la clase, pero igual, ¿verdad? La recomendación es que pueda ver la sesión, fue una sesión bastante bonita, interesante, bastante estratégica, entonces, nosotros tenemos que ver datos, así, algunas personas dicen, ah, yo voy a leer un libro, no hace falta solo leer un libro, sino que falta comprender, entender qué cosa podemos aplicar rápido, ser prácticos, ¿sí? Tenemos que leer datos, tenemos que leer el mercado, tenemos que leer tendencias, y muchas, muchas personas dicen, yo voy a leer libro, está bien leer libro, pero más allá de leer, nosotros tenemos que ser expertos en comprender lo que leemos. Incluso cuando, o sea, desde pequeño, ahí había, hacían examen, yo me recuerdo, de la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, eso se replica ahora, si yo quiero comprender marketing, comprender el mercado, yo tengo que saber qué es lo que está demandando el mercado, qué es lo que quiere el mercado que solucione, ¿sí? Entonces, yo me recuerdo que hablábamos con el compañero Giovanni Alfaro, él me decía, mire, mi producto, alguna rentabilidad de unos productos, me tiene un poco más de rentabilidad este producto que otro producto, entonces, con eso, ¿qué decisiones tomamos nosotros, verdad? Podemos decir, por ejemplo, comprar zapatos de cuero, por ejemplo, no es muy, o sea, no me genera mucha ganancia, podemos decir, comprar, por ejemplo, comprar, por ejemplo, este tipo de producto, por ejemplo, audífono, me da una ganancia neta de 80%. ¿Por qué es esto importante? Porque ustedes van a trabajar en marketing, a ustedes los van a cuestionar los clientes, sus jefes, sus gerentes, sus directores, sus jefes inmediatos, le van a decir, le van a decir, Pedrito, María, ¿estás seguro que esto es beneficiable, esto beneficia a la empresa? Claro que sí, comprobámelo, vaya, mire, traigo una pizarra de la tabla, mire, fíjense que, dígame cuáles son los costos y gastos que vamos a incurrir, le empezamos a hacer el análisis, vaya, proyectamos que vamos a ganar en esta campaña publicitaria o en este producto por cada, digamos, por cada, por cada caja individual de este producto, un 70%, un 80%, ¿qué quiere decir? Por cada dólar 70 centavos, por cada 100 dólares vamos a ganar 70 dólares, por cada 1000 dólares, 700 dólares, entonces, esos datos para la persona de junta directiva, para el CEO, para el founder, para el representante de la empresa, le digo, es una melodía, es una canción que le va a gustar, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, verdad? Cantarle la canción que quiere el dueño o su jefe, si el jefe quiere escuchar venta, negocio, aumentar los clientes, usted tiene que decirle, esta, esta fórmula, esta cantidad, nos va a dar un resultado, ¿sí? En esta semana, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros, verdad? Ahorita proyecto la pantalla, permítame, vamos a hacer algunos ejercicios de simulación de pauta, algunos ejercicios para nosotros, comernos ese, ese mercado, yo les digo, vamos a partir el pastel, ¿sí? El pastel, yo les digo, ya está repartido en el mercado, ustedes lo que van a ir a hacer es volver a repartir ese pastel, ¿por qué les enseño esto? Incluso acá estoy en la, estamos en la sesión número 13, entonces, el tema para toda esta sesión, ¿verdad? Así como visualizo, no sé si, ¿mira mi pantalla? ¿Sí? ¿Se mira? Sí. Sí, todo bien. Entonces, se llama Inbound Marketing, ¿sí? Inbound Marketing, ¿por qué? Entonces, Inbound Marketing es un proceso, ¿sí? Entonces, vamos a colocar Inbound Marketing en Google, y esto, como les digo, no es algo que yo esté inventando, no, es un, una metodología, un sistema, una estructura mental, una experiencia sistematizada, ya sea a nivel de datos, a nivel de la mente, que nos va a dar resultados, ¿sí? Y recuerden eso, los sistemas dan resultados, ¿verdad? Exactos. Entonces, si no te gustan tus resultados, cuestiona tu sistema, así es, dice un, un empresario, un emprendedor digital, ¿verdad? Español, si no te gustan tus resultados, cuestiona tu sistema, ¿qué estás haciendo mal? No tenés el personal especializado, no tenés la tecnología especializada, no comprendes la tecnología, no podés, o sea, no podés, por ejemplo, comprender qué es lo que estás haciendo. Entonces, siempre recuerden eso, los sistemas producen resultados exactos, y si no te gustan tus resultados, cuestiona tu sistema, ¿verdad? Pero en cambio, nuestra retórica básica nos dice, no, es que ustedes son los mejores, son, tengan ideas de emprendimiento, entonces, es algo limitado. Entonces, en marketing digital, nosotros hacemos, o podemos pensar, a un nivel evolutivo digital global, a un nivel evolutivo de conciencia unificada global, ¿sí? Lo que está ahorita, por ejemplo, de moda en España, en marketing digital, es lo mismo que va a tener la moda en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa conciencia unificada nos va a dar resultados, ¿sí? Y como les digo, yo soy bien coleccionista de video, vea, de YouTube. Yo me recuerdo que cuando empezaba el internet, yo coleccionaba muchas personas, vea, muchos audiolibros, y después, o sea, los iba ensayando, los iba motivando, los iba aplicando, pero a eso, ¿sí? Entonces, la estrategia, ¿verdad?, o el proceso, o la metodología, o esta buena práctica de Inbound, lleva como esos datos, ¿verdad?, ¿sí? Acá vamos a ponerle paso del Inbound Marketing, ¿sí? Entonces, el Inbound Marketing, ¿verdad?, como yo les decía, ¿verdad?, es una estructura, es un proceso, es una experiencia hasta de usuario, ¿verdad? ¿Quiénes aplican esta experiencia? Las personas que trabajan en la parte digital, en la parte de ventas, entonces, el primer proceso, la primera fase, significa atraer, ¿sí? O así se llama, ¿verdad?, esa fase, atraer, ¿sí? La segunda se llama convertir. La tercera se llama concluir o fidelizar, ¿verdad? En algunos, o sea, son otros pasos, solo las palabras cambian, pero, por ejemplo, si vemos acá, atraer, convertir, cerrar y deleitar, ¿verdad? Entonces, concluir, la reemplazan por cerrar, ¿verdad? Pero, vamos a tomar en cuenta esta, ¿verdad?, ¿sí? Y si ustedes visualizan por acá, yo estoy en la plataforma, ¿verdad? Entonces, acá, esta metodología, este proceso, nos hace tomar conciencia, ¿sí? Ustedes han de estar preguntando, ay, es que eso es difícil, solo para la gente inteligente, yo no tengo conocimiento, yo no tengo pistas, yo ahorita no tengo trabajo, entonces, les voy a enseñar la practicidad, ¿sí? Entonces, en una pupusería, si yo pongo una pupusería, ¿cómo voy a atraer la gente, compañera Elizabeth? ¿Cómo hago para que la gente se dé cuenta que yo tengo las pupusas de ayote, de chicharrón, pupusas de frijol con queso? Ajá. Pues, si tiene una pupusería para que la gente llegue, tiene primero que el negocio tener una buena presentación, tiene que ser atractivo a los ojos de la gente, y primero dar a conocer qué es lo que está haciendo, porque no puede tener una pupusería metida en el fondo de un local, por decirle algo, ¿verdad? Tiene que tener como una, como una, una presentación al negocio adecuada a lo que está vendiendo. Ok, excelente. Entonces, el primer paso es atraer. ¿Cómo atraigo, verdad, a una persona a través de los cinco sentidos? Hay personas que son más visuales, hay personas que son más de, de escuchar, ¿verdad?, argumentos, otras personas son más de video, otras personas son más de, o sea, los cinco sentidos, ¿verdad?, ¿sí? Entonces, siempre recuerden, ¿quieren cautivar a alguien? En la parte de marketing digital, cautiven sus cinco sentidos. Primero, en la clase de psicología me recuerdo que eso me recomendaron verlo, ¿sí? Entonces, luego, convertir, ¿cómo yo convierto una persona de un lips? Vamos a ver, ¿qué es un lips? Un lips, aquí le vamos a poner lips, permítanme, vamos a ver, cargó, sí, un lips, ¿sí? ¿Cómo convierto? Entonces, un lips, este es un tecnicismo, que, o sea, yo sé que a veces cuesta memorizarse esto, pero un lips es un prospecto, es una posible cliente, ¿sí? Que vamos a tener en la pupusería. Entonces, ¿cómo convierto a alguien que llama? Hola, María José, estoy hablando para pupusería, ¿verdad? El Carmen, necesito saber los precios de las pupusas. Hasta ahí, cuando hay una llamada telefónica, ese es un prospecto, no es un cliente todavía. A ese prospecto le llama lips. En marketing, ¿sí? Entonces, yo, para convertir un prospecto a alguien que va a sacar la billetera, su tarjeta de crédito, tiene que pasar un proceso. Yo le puedo decir, hola, ¿qué tal? María José, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, fíjese que mis papás van a celebrar el cumpleaños y queremos que nos hagan pupusas, pero pupusas no de frijol con queso. O sea, queremos cambiar algo. ¿Qué me recomienda usted? Ah, yo te recomiendo que, o sea, te puedo hacer pupusas de ayote, pupusas de chicharrón, te puedo hacer algunas pupusas especiales de, no sé, con estos sabores. Y fíjate que nuestra salsa tiene un exquisito sabor. Tiene un chile bien, un chile mexicano que solo nosotros lo traemos para la tiendona, por ejemplo. Entonces, yo estoy argumentando, ¿sí? Recuerden que marketing digital es argumentar, es comunicar, emisor, receptor, mensaje, canal. Entonces, si yo no puedo argumentar, no voy a poder convertir posibles clientes en leads. O, o sea, o leads, perdón, en posibles clientes. Entonces, para convertir, yo le digo, mira María José, ¿qué tal te parece si las pupusas te las mando el día de mañana a las nueve de la noche o a las ocho de la noche? ¿Qué te parece? Y yo, ah, claro, claro. Entonces, ¿te parece, van a ser veinte dólares? ¿Ok? Entonces, ¿nos vas a pagar con, o sea, con, con, o sea, con billete o con moneda? Ah, con billete, así para llevar el vuelto. Entonces, yo, a través de preguntas, entonces, entre más preguntas haga mi cliente, yo voy cerrando o ya casi voy a cerrar la venta, ¿sí? Entonces, luego de convertir en Inbound Marketing, como es el tema oficial de esta sesión, tenemos la parte de cerrar el negocio, ¿sí? ¿Cómo cerramos? María José, te llevo las pupusas, ahorita, ya ahorita van en camino. Vaya, entonces, sí, está bien, entonces, ahorita prepara ahí, está pendiente, ya te van a tocar el timbre, en la casa. Entonces, yo convertí un prospecto o un lead en un cliente, ¿ok? Y luego, ¿verdad? La cerecita del pastel, así como les digo yo. Para que esta persona me vuelva a comprar pupusa, se enamore de mi producto, se enamore de mi servicio, yo tengo que dar un plus, un deleite. Yo incluso, a veces paso en el centro de San Salvador, o allá en el Salvador del Mundo, que ahora ya no están a las señoras, ¿verdad? Que venden pupusas, las quitaron, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, ¿qué hacían estas señoras? Mire, me decía, aquí le va otra bolsa de chilito, ¿verdad? O le ponían chile o curtido, como se llama, y me agregaban otra bolsa de salsa de tomate y masquete. Era bien, bien, bien exquisita, ¿verdad? Tenía como un chile bien, bien exquisito. Entonces, solo por el chile yo iba a comprar, y las pupusas también, estaba bien el quesillo, o sea, y súper bueno el producto. Entonces, yo me di cuenta que la señora me dijo, mire, aquí lo esperamos nuevamente, y aquí le va el curtidito. Entonces, ella, de su parte, imagínense, una simple inversión adicional. Claro, recuerden que hacer marketing es invertir, no crean que de choto, no, tienen que pagar el producto. Entonces, yo creo que invertir, tal vez invirtió la señora en ese detalle que me brindó, quizás unas dos coras adicionales o tres coras, creo yo, aproximado, pero esas tres coras se multiplicaron en 20 dólares al mes, en 30 dólares cada, cada tres meses, en, digamos, en 100 o 200 dólares al año. Imagínense, una inversión micro, una inversión que repuntó la venta, y esto, si tuvieran conciencia las personas que trabajan en marketing digital, siempre traten la manera de agregar valor, agregar algo adicional a lo que hace y háganselo saber a su cliente, a su jefe, a su junta directiva, incluso yo he tenido la oportunidad de trabajar con entidades públicas, alcaldías, y yo siempre les he dicho, ¿esto se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero si vos querés llegar del paso 1 al paso 2, al nivel 3, al nivel 4, tenés que hacer esto, ¿sí? Y te lo digo como profesional, no te lo digo como amigo, no, yo te lo digo como un argumento profesional. Entonces, si agregamos valor a nuestras transacciones comerciales, a nuestras transacciones, ¿verdad?, de negocio, esto flush, así, va flush, digamos, a repuntar las ventas, ¿ok? Entonces, volviendo al punto del imbo, entonces, ¿esta es una metodología? Sí, ¿ayuda? Claro que ayuda, pero, ¿yo le puedo sacar provecho? Sí, ¿lo puedo aplicar para vender pupusas, para vender productos, para vender servicios, para vender agua, para vender conservas, o sea, ¿para qué no puedo aplicar esto? Sí, entonces, es un modelo, no le digo que es el mejor, pero, le ordena las ideas, ¿sí? Un problema en las empresas, en los tomadores de decisión, que no tienen ordenados los datos, ¿sí? Entonces, este es como un framework, como una metodología, que te ordena la toma de decisiones, ¿ok? Bueno, hasta acá, levante la mano si tiene alguna pregunta, ¿no? ¿no hay preguntas? Claudia, Eduardo, Elizabeth, Elsa, no, todo bien, todo claro, ¿verdad? Ok, bueno, en la presentación, ¿verdad? acá dice Inbound Marketing, ¿sí? Dice que es una estrategia para atraer clientes potenciales, pero recuerden, no van a poder atraer clientes si no saben cuál es su propósito, su función, yo les decía, marketing es solucionar problemas, solucionar una necesidad, y solucionar los deseos del mercado, y para mí, a nivel personal, marketing es agregar valor social, valor al mercado, y si yo sé que mi propósito es solucionar problemas, por ejemplo, alguien me dice, Juan, ¿usted cree que me ha ido a solucionar este problema de marketing? Porque yo doy los fundamentos y la práctica de marketing. Claro, yo te ayudo, porque yo sé que, aunque yo no lo sé, pero hay una estructura, hay una experiencia que me dice, el método va a seguir para solucionar, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, alguien se la arruina la computadora, ¿sí? Alguien dice, fíjense que se me quemó la computadora, entonces yo, según mi mente, según mi estructura, según mi experiencia, así como Inbound Marketing tiene un proceso, tiene algo que nos dice un sistema de fases, yo le digo, ¿qué le pasó a su computadora? ¿La tenía conectada? Primero, entonces yo empiezo a evaluar la casuística en mi mente, digo, ¿qué marca es la computadora? Primera pregunta. Segunda, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Se la arruinó normal? ¿Estaba conectado? ¿Cayó un rayo? Entonces yo tengo que saber qué variables influyeron. Tercero, ¿cuánto tiempo tiene la computadora de que la compró? Ah, tiene tanto tiempo, ¿ok? Y luego, yo empiezo, ¿le hace algún falso? ¿Le prende algún piloto en la computadora? Entonces, entre mejor yo sistematice la información o valide mi información en la mente, incluso esto se los digo y no lo he dicho así en público, ¿verdad? A las conferencias. Cuando yo, a mí me preguntan, ¿profe, cuál es la diferencia entre una persona que tiene un trabajo y una persona que no tiene trabajo? ¿Sí? Yo le digo, una respuesta depende, relativa, yo le digo, una persona que tiene trabajo es una persona que leyó el mercado y que se especializó hasta cierto punto y dijo, ah, no necesitan, por ejemplo, ahorita necesitan, por ejemplo, personas que hagan vestido con esta especialidad en la tela. Ah, necesitamos una persona que haga pupusas, pero también que haga, o sea, que haga labor de venta. Entonces, esa persona leyó el mercado y se especializó en eso o de repente estudió algo y dijo, no, esto no me va a ayudar. Se cambió la carrera. Entonces, esto es un secreto, yo le digo, quieren ganar marketing digital, quieren ganar negocios, quieren buscar un trabajo, incluso esto se los digo a las universidades y seguido se los digo a los estudiantes con los que ayudamos, ¿verdad? y trabajamos esto a nivel personal, les digo, busquen un nicho, especialícense, un vacío al mercado, Inbound Marketing, te va a ayudar, sí, te va a ayudar, pero si vos, tu producto, no tiene calidad, no tiene un futuro, no tiene rentabilidad con la fórmula que les brindé, ¿verdad? Poco o nada vamos a poder hacer, ¿verdad? ¿Sí? También, ¿verdad? Tenemos la otra parte, ¿verdad? que es estratégica, que el marketing, como les digo, ¿verdad? Es un análisis interno de mi empresa, mi negocio, de mi equipo, pero también un análisis externo, a través de la ley de oferta y demanda de Adam Schmidt. Bueno, Inbound Marketing en Facebook ADS, ¿sí? Entonces, compañera Claudia, ¿te encuentras por ahí? ¿Buenas noches? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vaya. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué le puedes comentar a los compañeros, Bea? ¿Cuáles son las ventajas, las bondades de hacer marketing en Facebook, por ejemplo? ¿Qué cosas consideras que sobresalen a nivel empresarial, a nivel corporativo para sacar resultados y hacer fichitas, así como decíamos, hacer dinero, ¿sí? Sí, yo creo que de las principales ventajas es de que se puede como abarcar bastante público, ¿verdad? Por medio de las redes sociales es más fácil llegar a diferentes puntos donde se encuentran nuestros clientes y que se hiciera por otros medios, ¿verdad? Como nos facilita, es una herramienta que creo que nos facilita como centralizar a nuestro público objetivo y ofrecerles nuestros productos. Ok. Entonces, así como decía la compañera, ¿verdad? A través de un, yo le llamo a esto un canal, ¿sí? Yo le llamo incluso en Estados Unidos, ¿verdad? La formación empresarial, ¿verdad? Le llamo a esto un canal de adquisición de clientes, anoten eso, es importante. Mucha gente le dice, mira, prepara tu modelo de negocio, tu plan de negocio, es, es bonito, ¿verdad? ¿Sí? Y es cierto, sin un modelo de negocio no podemos hacer ventas, pero hay conocimientos complementarios, ¿verdad? Que nacen de las universidades de Harvard, de MIT, de Stanford y muchas universidades de prestigio y nosotros tenemos que ver lo que está funcionando en otros países y lo que nos están enseñando en nuestro país los expertos o las personas que supuestamente saben del tema. Entonces, yo en lo personal tengo mi fórmula, yo digo, yo veo lo que está en el mercado y veo lo que a mí me enseñan acá, ¿verdad? Porque igual, no crean, yo estudio también, ¿verdad? Los temas de marketing, miro tendencia y trabajo con empresas de base tecnológica que son empresas que ocupan tecnología, ¿ok? Entonces, el canal de adquisición de clientes, nadie nos dice esto. Entonces, el canal de adquisición de clientes es, ¿cuál es el medio? En este caso, si yo estoy haciendo una pauta en Facebook ADS, ¿verdad? Que aquí lo vamos a poner y en otro momento, es que yo estoy abocándome, estoy inclinándome, estoy buscando el canal de Facebook, ¿sí? Un canal, imagínese, es como un río, ¿verdad? Es como un chiflón del río, ¿verdad? Ahí pasa un montón de dinero de dinero todos los días, solo que si usted no lo mira ese dinero en su imaginación, en concordancia con su mente, usted no va a poder hacer negocios, les digo yo, incluso eso lo doy con empresarios, les digo, si no vemos el negocio en nuestra mente, muy difícil en nuestro sentido, ¿verdad? No lo vamos a concretar, entonces, el canal de adquisición de clientes lo tienen que dominar, ¿sí? Otro canal que tienen que dominar es el canal de distribución de un producto, ¿sí? Incluso, esto hay teoría, ¿verdad? ¿sí? Y hay buena información, ¿verdad? Que lo tienen que dominar, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener, cuando un negocio, así como dicen los mexicanos, jala, normal, ¿verdad? Jala, o sea, en piloto automático, nosotros llamamos Product Market Feet en Marketing, anoten este punto, porque si usted está vendiendo a nivel local, ya sea si vende pupusa, vende tomate, vende verdura, vende audífonos, computadora, trabaja para una empresa de gobierno, o sea, no sé, entonces, si el proyecto o el negocio o la empresa o la startup tiene Product Market Feet, ¿qué quiere decir? que a o sea, por ejemplo, en términos prácticos, en una colonia, digo yo, la pupusería ya tiene Product Market Feet, ¿qué quiere decir? Que la pupusería ya no hace publicidad, sino que la gente llega a las seis de la tarde, se sienta en las mesas y ya tiene un flujo continuo, ¿sí? Un flujo continuo de datos, de información, de dinero que está fluyendo, entonces, cuando se cumple esa regla, esa condición en marketing, nosotros le llamamos el Product Market Feet, ¿sí? Los inversionistas, incluso les hago uso del comentario, cuando invierten en una empresa que tiene futuro, dicen, ¿tiene Product Market Feet esa empresa? Entonces, es un reto, como les digo, para todos, ¿sí? Luego, como yo les decía, ¿verdad? Vender, ¿verdad? Con la estrategia Inbow, esto no me lo invento yo, ¿verdad? Vamos a ver, Inbow, ¿de dónde viene, ¿verdad? ¿Quién inventó el Inbow Marketing? ¿Quién? Entonces, es importante que ustedes conozcan que, o sea, esto es una estrategia del año 2005, dice, de Brian, Darshan, Sound, esto, una startup lo fundó, entonces, imagínense, el conocimiento que yo les estoy dando, yo les estoy enseñando o les estoy dando algunos matices, algunos puntos de vista, argumentos de las startups, cómo funcionan por dentro, pero imagínense, esta metodología de Inbow, y no me dejarán mentir, acá está, acá está, miren, si ustedes visualizan en el curso, se llama metodología Inbow, ejecución, campaña Inbow, ¿ok? Entonces, esa estrategia la inventó una startup, entonces, si ustedes quieren saber cómo funciona una startup, estudian Product Market Feed, Product Market Channel Feed, ¿sí? Entonces, acá, dice que esto lo creó una startup, y se llama HubSpot, ¿sí? si lo creó una startup, ellos pensaron variables, pensaron en el mercado, pensaron que había un problema para hacer negocios, para hacer pauta publicitaria, y se hizo famoso, ¿sí? Entonces, el otro concepto que les decía se llama Product Market Channel Feed, en español, ¿verdad? Para los compañeros que, o sea, es como tus canales de distribución, ¿verdad? O tus canales de negocio, ¿verdad? Tienen, o sea, tienen un equilibrio constante, incluso en economía, no me recuerdo cómo se llama esa variable, vamos a ver, ¿sí? Entonces, cuando todas las variables están en equilibrio, entonces, no, no se llama equilibrio económico, pero es un nombre técnico, ¿sí? Pero le vamos a llamar equilibrio, cuando todo está en equilibrio en las variables, entonces, eso es rentable para nosotros si aplicamos Inbound Marketing y como les digo, ¿verdad? Por ejemplo, ya habíamos puesto el ejemplo de la pupusería, ¿verdad? Cómo aplicar Inbound Marketing, le llaman por teléfono, después hace una argumentación técnica con dialéctica comercial, mire, las pupusas son buenas, le tengo de ayote, de chicharrón, se las manda ahorita, entonces, cerramos la venta, ¿verdad? Va la motocicleta, el delivery, la bicicleta, cerramos la venta, nos pagan y le mandamos chilito, ¿verdad? O le mandamos una salsa para cautivar la atención, ¿verdad? Recuerden que cada caso es diferente, ¿verdad? No es lo mismo vender audífonos a vender pupusas, ¿verdad? No es lo mismo vender una casa a vender, por ejemplo, un carro, ¿verdad? Son cosas diferentes, pero esto nos ayuda a cautivar, a fidelizar, a tener un canal de adquisición o a comprender o a manejar un canal de adquisición de clientes, ¿sí? Y como yo les digo, siempre hay prospectos, ¿sí? Y para esto, igual, queremos que el compañero nos pueda dar sus argumentos, nos pueda dar sus puntos de vista. Compañero Giovanni, ¿se encuentra por ahí? Giovanni Alfaro. Sí, dígame. Vale. Cuando usted, ¿verdad? En su emprendimiento, su negocio, ¿verdad? Le llega, le llegan a preguntar, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos prospectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabe que una persona, ¿verdad? O cómo sabemos cuando pasa de un prospecto a un potencial cliente, qué características, qué palabras, qué cosas visualiza usted, ¿verdad? Que es un analista de su negocio, ¿verdad? Qué cosas pasan, ¿verdad? En ese proceso, ¿sí? Que nos pueda comentar con la praxis y su experiencia, ¿sí? Por lo menos que uno ve a un cliente potencial cuando por lo menos pasa viendo el negocio y ahí uno tiene que actuar, pues, preguntarle qué buscaba, qué necesita, qué le puedo ofrecer, qué sé yo, ¿verdad? Diferentes argumentos y atraerlo, pues, para, mire, aquí le puedo mostrar esto, tengo esto, ¿verdad? y a uno lo va, lo va trabajando por decir algo y de repente la gente quizás ni a comprar iba y ya le metía, le vendía un producto a usted, pues, o sea, para mí así, así ha sido, pues, porque. Pero los que tienen, los que tienen el pisto, o sea, qué, qué características ha visto usted, le dicen, mire, tiene, o sea, algo, algo en especial tiene que haber en ese proceso de comunicación dialéctico, ¿sí? Que para que se vuelten ahí, ¿verdad? El dinerito, ¿verdad? La fichita, se meta la mano en la bolsa, entonces, algo pasa, es un proceso casi que mágico, cuando hay pisto, ¿verdad? Que la gente, o sea, hasta habla fuerte, así como decimos. Sí, por lo menos alguien que va dispuesto a comprar, es difícil que le ande regateando a uno, ¿verdad? Solo va y, mire, necesito tal producto y démenlo, ¿cuánto va a ser? Y ya de un solo uno, el precio, pues, sin andar con tanto, con tanto cuento, ¿verdad? Sino que solo van a comprar. Esas son las estrategias que ocupan los centros comerciales o una tienda ya meramente fuerte, claro que ellos ponen su producto y ponen su precio, ¿verdad? Y claro, ya así como nosotros que son un poco más informales, a veces obviamos ese de poner el precio, que sería algo que debería ser importante porque ya cuando uno vio un producto ya con un determinado precio, uno va y ya lo compra. O sea, esa es una buena estrategia que en mi caso yo nunca la he empleado, sino que está ahí el producto pero no se le pone precio y a veces es bueno, pues, o sea, porque el cliente va y ya no regatea tanto, sino que ya sabe cuánto va a pagar, deme esto, o qué sé yo, ¿verdad? una característica de los clientes sería esa, ¿verdad? Que también nosotros tenemos que incentivarlos o entrarle también, ¿verdad? Lo visual también, que el producto esté bien y que ya tenga la etiqueta ahí con el precio. Bien, soy yo, ¿verdad? Ok, ¿sí? Entonces, a ese proceso, o sea, la gente que va a comprar algo y tiene el pisto, o sea, no le van a regateando, ya la decisión la tomó en su mente y recuerden que yo les recomendaba un libro que es de Jürgen, claro, véndela a la mente y no a la gente. Entonces, dice, la batalla del mercado, las decisiones del mercado se toman en el subconsciente, en la mente, en fracciones de segundos. Entonces, si yo digo, este curso de marketing es otro nivel, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes tomaron esa decisión según lo que vieron, ¿verdad? Según lo que les recomendaron, según lo que visualizaron tal vez en algún video, ¿sí? Por ejemplo, en el caso suyo, compañero Giovanni, ¿cómo se dio cuenta de este curso? ¿Y por qué lo tomó? ¿O se lo recomendaron? ¿Lo vi en publicidad? ¿Alguien le dijo, mire, toma este curso de Inbound Marketing? Fíjese que yo ya ratito que quería meterme a esto, de hecho, estuve a punto de comprar un curso pagado, pero luego me apareció inglés corporativo que yo creía que solo era inglés en sí y yo dije, bueno, inglés también me interesa, pero me interesa más el marketing y anteriormente hice todo el proceso para inscribirme, pero hace unos meses ya, pero tuve unos problemas familiares en mi casa, se me enfermó el niño y incluso me hablaron y me dijeron, mire, usted va a recibir el curso, fíjese que ahorita no puedo, tal vez más adelante, entonces, luego, pues, yo de hecho lo encontré en el Facebook y hace poco me volvieron a escribir, ¿verdad? Mire, va a haber otro curso, entonces yo, hoy sí, hoy sí, dije yo, empecé a llenar los formularios, los mandé y pasaron unos días para yo, dije bueno, quizás ya se les olvidó y de repente me volvieron a hablar y aquí estamos, pues, y como le digo, estoy casi a punto de comprar pagado, pues, un curso, porque sí me interesaba bastante y es bastante, bastante bonito lo que estamos aprendiendo, bastante práctico y aplicado, pues, porque también con su persona, pues, una persona que con años de experiencia, que ya conoce el mercado y que nos está dando estos tips para que nosotros podamos aplicarlos, algo que me queda a mí bastante claro en lo que usted dice que cuando nosotros planeamos algo que nos equivoquemos, pero que nos equivoquemos barato, ¿verdad? Y rápido. Y rápido. Sí. Está bien. Ok. Sí, eso como le digo, yo lo aprendí con personas de fuera del país, o sea, hay una filosofía en la parte de empresas de base tecnológica, startups son las que dominan la economía digital, y si aplicamos Inbound Marketing, incluso los que crearon Inbound Marketing son una startup, entonces, hay una filosofía que dice, equivocate rápido, equivocate barato y con el menor recurso posible, ¿sí? Incluso, si en una empresa, por ejemplo, dice, vamos a crear un producto estrella y el producto, o sea, no hayan cómo lanzarlo, yo le digo, crea un producto con el menor costo, con el menor personal y testearlo en el mercado. Y si el mercado te dice, no, no me gusta ajustarlo, no, está muy caro, adaptarlo, entonces, uno va equivocándose, pivotando, refinando, y de repente crea un producto que nadie lo tiene, ¿sí? Y solo es de usted, ¿sí? Entonces, yo, en esa área es donde me especializo, en crear productos únicos del mercado, productos que no estén quemados, como decimos, y llenar esos vacíos de mercado, ¿sí? Compañera Mariela, ¿te encuentras por ahí? Buenas noches, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Vaya. ¿Cómo te diste cuenta del curso de marketing? ¿Qué proceso de Inbound Marketing crees que pasó en tu mente? Ahorita estamos haciendo un análisis para que miren qué pasó, ¿verdad? Siguiendo estos pasos, ¿verdad? En tu mente, ¿cómo te diste cuenta por qué te gustó y por qué estás en este curso, ¿verdad? ¿Y cómo se aplicó Inbound Marketing a este curso, ¿sí? Yo me di cuenta porque en la empresa que estaba trabajando se me dijeron que había cursos en marketing que la empresa, pues sí, como cada empresa grande dan un porcentaje en esa forma, ¿verdad? Sí. Entonces yo a día venía queriendo estar en un curso de marketing por lo mismo de mi negocio. Entonces así me di cuenta y busqué y me logré inscribir. Ok. Excelente. Entonces, en el término de Inbound Marketing, en el curso, en este curso específicamente de marketing digital, ¿cómo crees que yo aplico esto? Ahora analízame, hoy vos sos la maestra. Con esos pasos, sí, la verdad es que, bueno, creo que en otras las hemos dicho, ¿verdad? Que usted trata de hacer la clase más dinámica, sino que no solo nos viene a leer, no solo a leer y a leer, a leer, a leer, porque aburre, ¿verdad? Entonces nos pone a explicar, usted nos pone aquí, nos comparte la pantalla de las páginas donde usted utiliza, nos comparte hasta algunas cosas que usted tiene y nos hace preguntas, hace un poco más dinámica la clase. Ajá, exacto. Entonces, ¿consideras que aplico Inbound Marketing para dar la clase, ¿verdad? Sí. Sí, 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 porque, como dice uno, atraer, atrae para que uno preste atención, para que uno aprenda. Hoy vos sos la maestra, imagínate. ¿Cuánto te iba a imaginar que vos estuvieras explicando? Entonces, yo hice un cambio de roles, ¿verdad? Entonces, esto, yo lo puedo manejar porque estudié incluso las células de McKinsey y les voy a enseñar eso para que me venga. Células de McKinsey, McKinsey es una consultora, ¿verdad? ¿Esto lo aplican en marketing? Claro, ¿lo aplican en equipo? Sí, lo aplican. Esta es célula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una célula, ¿qué quiere decir? Que yo descentralizo las decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estaba descentralizando la clase, ¿sí? Yo ya no me dejé de ser maestro, pasé a ser alumno, pero la compañera, verdad, estaba dando la clase, ¿sí? Ustedes vieron, le dije, mira, explícame, o sea, explícame la metodología, cómo yo la aplico, entonces, ustedes ni se dieron cuenta, quizás, ¿verdad? Y dijeron, uy, el profe, ahora sí, sí, sí se mandó, ¿verdad? Ahora la compañera está dando la clase, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo lo pueden aplicar ustedes en marketing? Yo incluso lo acabo de aplicar, la célula de McKinsey es cómo descentralizar las decisiones, por ejemplo, usted hace equipo de dos personas, de tres personas para hacer Inbound, por ejemplo, dice, voy a designar, por ejemplo, a una estrategia de marketing, por ejemplo, voy a hacerlo solo con esos tres tipos de recursos, entonces, es una metodología, yo la aprendí en Estados Unidos, ¿verdad? Con algunos compañeros, con algunos clientes, y les digo, esto es la moda, ¿sí? Incluso cuando estuve en Bogotá, esto era como lo mejor que estaban aplicando allá, en aquel entonces y ahorita lo siguen aplicando aquí en el país, no lo he visto mucho, pero yo lo aplico, ¿sí? Entonces, descentralizar el pensamiento, descentralizar las decisiones, hacer en equipo o microgestión, se le llama eso también, esto les puede servir para cuando ustedes editan, cuando ustedes están asignando problemas, asignando dificultades, solucionando un problema de marketing, de Invo, y esto, como les digo, es parte estratégica, las células de McKinsey, el pensamiento descentralizado, la microgestión, es cómo aplicamos esto para hacer más, más, o sea, hacer más en menos tiempo, ser más productivo, tener eficacia, eficiencia, y les digo, el conocimiento y la práctica es el protagonismo, ¿verdad? En esta clase, ¿ok? Bueno, luego, entramos, ¿verdad? Si alguien me hace el favor, ¿verdad? Tal vez me comparte este enlace en el grupo, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? En la parte publicitaria, ¿verdad? Ahorita solo voy a hacer una pequeña introducción, cuando nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Estemos haciendo una pauta publicitaria, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita ya recibieron la teoría, igual, ¿verdad? Esto mañana vamos a continuar con lo de Invo, pero ahorita les quiero mostrar brevemente la parte de Facebook ADS, ¿sí? Entonces, Facebook ADS, ¿verdad? Digamos, es un proveedor, ¿sí? Acá, no sé si mira mi pantalla, ¿sí? Entonces, Facebook ADS es un proveedor en el cual nosotros pagamos una pauta para que nuestro anuncio aparezca en la sección de noticias, en la parte inferior o superior y eso se paga, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren conseguir nuevos clientes, conseguir nuevos canales de adquisición de clientes, Facebook es una opción, no es la única, no. Pueden desarrollar un canal de adquisición con una base de datos, pueden desarrollar un canal de adquisición con la recomendación de boca en boca, asociándose, recuerdo que les hablaba del apalancamiento en algunas de las clases, asociándose con un partner, con un alianz estratégico para que aumente o repunte las ventas, por ejemplo, María, la verdad, que está en San Miguel, se puede asociar, por ejemplo, con alguien que tenga motocicletas, con una asociación de bicicletas, ¿verdad? No sé si conoces una startup que se llama Tareya, no, no te suena. ¿Cómo disculpe? Tareyas, no. No. Va, creo que, sí, de San Miguel parece que, Tareyas, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Tengo entendido que es una startup, ¿verdad? Que es de San Miguel, ¿verdad? Y se llama Tareya, ¿verdad? Si eres productor de Tareya, que eres Tareya. Entonces, el punto es el siguiente, que usted se puede asociar con alguien y puede multiplicar el efecto de marketing digital. Y recuerden, otro consejo que les he dado, marketing no le va a solucionar todos los problemas a una empresa, ¿sí? Es mentira que solo con marketing van a tener clientes, no. Tienen que haber sistema, incluso se lo decía a otro grupo. Los sistemas crean resultados exactos. En vez de cuestionar tus ideas, tus modelos de negocio, cuestiona tu sistema. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy contratando al personal que no es especializado? ¿Estoy apalancándome con el dinero que no es suficiente? No tengo, no domino la tecnología, entonces, eso lo aprendí con un video, ¿verdad? De un influencer español, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuestiona tus sistemas si no te gustan los resultados de tu negocio. Entonces, por ejemplo, Giovanni se puede cuestionar el sistema de cómo llega la gente a su negocio. Puede decir, la gente que viene a mi negocio, viene cansada, voy a comprar una silla, voy a comprar un sillón. Mariela puede decir, la gente que compra mi producto alimenticio, le gusta, por ejemplo, gastar el fin de semana en pizza. pizza. Entonces, yo creo una nueva línea de negocio con una matriz Msoft para vender pizza y agrego, esa es como una diversificación. Entonces, si yo quiero hacer marketing, como les digo, siempre a mí me dicen, Juan, ¿me garantiza la campaña publicitaria? Es que yo no sé cómo va a reaccionar el mercado. Científicamente, le digo, la rentabilidad o el retorno de la inversión es del 1% a un 5% aproximado. Ese es lo que nos dice la ciencia, ¿sí? El ROI, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando del ROI? Porque ustedes van a hacer marketing digital, vamos a hacer una campaña de marketing, ¿sí? Incluso ya les voy a enseñar brevemente en qué consiste. Entonces, tenemos que tener un retorno sobre la inversión por cada 100 dólares que yo meta en una campaña, yo tengo que recuperar los 100 dólares para que eso sea mi punto de equilibrio y aparte de los 100 dólares en adelante llegue ganancia, ¿ok? Entonces, acá, esto es la suite Meta Business de Facebook, ¿sí? Entonces, esta marca, ¿verdad? Es una marca básica que he creado ahorita, ¿verdad? Una marca de una fanpage, ¿sí? ¿Cómo ingresan? Pueden ingresar ustedes, ¿verdad? Ponen en Google Meta Business Suite de Facebook o pueden en su perfil de Facebook, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para hacer pauta publicitaria, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a contratar a Facebook para que me brinde un servicio para publicitar un anuncio, ¿ok? Entonces, este menú ustedes lo van a ver o lo van a ocupar cientos y cientos de veces, ¿sí? Este menú, ¿verdad? Así como dicen, ¿verdad? Es bastante sencillo, funcional. Aquí, por ejemplo, nos vamos a las notificaciones, si ustedes visualizan, a la parte de mensajes. Y si ustedes, ¿verdad? Visualizan por acá, ¿verdad? Ahorita está cargando, permítanme. Entonces, no tengo mensajes, ¿verdad? Me voy a contenido. Entonces, todo esto, ¿verdad? A nosotros nos ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? de negocio. Entonces, yo sé que ahorita se han de estar preguntando, pero, ¿qué complicado es eso? Esa pantalla, eso se mira bien difícil, y les digo, no. Recuerden que yo les digo, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente, que nadie le diga de esto, no. Incluso, ¿cómo pueden ustedes aprovechar el canal masivo con un montón de clientes de Fave? Pueden tener o pueden sacar una tarjeta de débito en el banco, en cualquier banco, ahora incluso, puedes incluso hasta sin, 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 sin fondos, ¿verdad? Hacer una tarjeta de crédito, ¿verdad? Si la van a ocupar para algo comercial, y en algunos bancos, vean, no en todos, vean. Pero, el punto es que acá va a configurar su tarjeta de crédito, ¿sí? Solo que ahorita por el tiempo, no lo voy a enseñar para configurar, pero por acá trae donde le va a pedir los cuatro dígitos, le va a pedir el, o sea, el nombre del cual está la persona registrada en la base de datos de la tarjeta, le va a pedir la fecha de vencimiento de la tarjeta, entonces, configurándole la tarjeta a la plataforma, nosotros vamos a crear una publicación, ¿verdad? Nos vamos, perdón, a un anuncio, una publicación, ¿sí? Entonces, si ustedes miran por acá, yo tengo que crear un anuncio, entonces, acá es lo que nos gusta a nosotros, a los que trabajamos en marketing, ¿sí? Esta pantalla la vamos a ver una, dos, tres, muchas, miles de veces, y tenemos que saber, ¿verdad? Cada cajita que ustedes miran, Facebook, de tanto equivocarse, de tanto aprender, de tanto ver las cosas, se dio cuenta que la parte estadística es el motor de sus anuncios publicitarios, ¿sí? Recuerden que yo les expliqué en una clase la estadística descriptiva, estadística inferencial, les hablaba de analítica empresarial, que es otra especialidad que yo estudio también y sigo formándome en ello, entonces, cada cajita de esta es un mundo así como si alguien jugó Mario, ¿verdad? Sale en un tubo, ¿verdad? Y sale en otro mundo, entonces, y hay un montón de cosas bien bonitas e interesantes. Entonces, si yo le doy recibir mensajes, entonces, yo ingreso a una categoría que Facebook que Facebook estudió, parametrizó, entendió, buscó, ajustó y ya refinó esto, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo elegir el alcance, ¿sí? Se recuerdan que yo les hablaba del ROI, ¿sí? Entonces, el ROI, ¿verdad? Es la tasa de conversión o la tasa de retorno que nos hace de las personas que van a preguntar por mi producto, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan por acá, permítanme, vamos a ver, le vamos a agregar ocho días, no, diez días la campaña, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá, le vamos a agregar, ¿sí? Le vamos a agregar 500 dólares, vea, uy, no, le vamos a agregar 100 dólares, vea, por día, dice que vamos a gastar mil dólares, ¿sí? Acá, recuérdenme, acá tenemos que elegir el día que va a iniciar, el día que va a finalizar y nos hace un cálculo predictivo con el algoritmo, ¿sí? Entonces, compañera Mariela, ¿tenés calculadora en la compu o estás desde el celular que me ayudes para hacer un cálculo? Desde el celular, pero aquí la puedo usar. Vaya, entonces, dividí 10 mil 400 entre 100, por favor. 10 mil 400. Ajá, 10 mil 400 entre 100, ¿cuánto nos da? 104. 104, ok. Entonces, ahora dividí 73 entre 104. 0.70. Ok. Entonces, ¿qué hicimos con la compañera, Berta? Dividió, entonces, yo ahorita estoy sacando la proyección o el ROI que se, Facebook proyecta, ¿verdad? ¿Sí? Facebook me está proyectando, ¿verdad? que para mi inversión de mil dólares que voy a realizar en 10 días, me está proyectando que yo voy a tener una recuperación o un total de respuestas de 73. En términos estadísticos, ¿qué es lo que hizo la compañera Mariela? es que dividió los 10.400 usuarios, prospectos, leads o cuentas entre 100. ¿Por qué 100 y no 200? Porque 100 es la base del cálculo matemático estadístico para porcentajes, ¿sí? Primero lo transformamos, ¿verdad? En la división y luego 73 que es como el límite lo dividimos entre ¿cuánto digo? Entre 10.4 104, perdón, así era. Entonces, ¿nos da 0.4 ¿cuánto dijo compañera? ¿Sí? Ajá, compañera, ¿se encuentra por ahí Mariela? 0.70 dijo, ¿no? Vale. Entonces, esta matemática nos dice que nosotros vamos a tener un retorno aproximado menos del 1%, ¿sí? Pero acá es donde ustedes póngale mente y ustedes pueden hacer sus análisis con, o sea, después, ¿verdad? De la clase, ¿sí? Entonces, luego, acá hay otras variables, pero el día de mañana, por ejemplo, aquí voy a seleccionar el tipo de público, ¿verdad? Aquí el tipo de público, por ejemplo, yo puedo decir, las personas que tienen capital adquisitivo o poder adquisitivo en San Salvador y Santa Tecla son de 18 años a 65, hombres o mujeres, ¿sí? Pueden ser hombres o las dos categorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar Santa Tecla, vamos a buscar Santa Tecla, el algoritmo, ¿verdad? Con inteligencia artificial nos va a hacer un análisis, ¿verdad? ¿Sí? Y acá voy a dejar de seleccionar Estados Unidos, ¿verdad? Y voy a poner un epicentro de 50 kilómetros en redonda, entonces, ya lo seleccioné, ¿verdad? Ahora, yo sé que las personas que compran, ¿verdad? Son personas empleados, vamos a ver, vamos a poner la categoría empleado, B2B, que es business to business, eso se, incluso anótenlo, les puede servir los modelos de monetización, ¿sí? Entonces, y acá, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña y rápida segmentación, ¿verdad? ¿Sí? Guardamos público y miren, miren cómo cambió el indicador, no lo digo yo, sino que miren, de la cantidad, dice que 50 mil cuentas, entonces, si ustedes miran, me hizo otra parametrización, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo más importante? Dominar y vamos a aprender a hacer segmentaciones, durante esta semana, ahorita solo les quise dar como la cerecita del pastel de lo que vamos haciendo y recuerden que esta es matemática, tienen que dominar un poquito la matemática, saber calcular porcentaje, saber calcular, por ejemplo, las variables, saber que una variable cualitativa es una categoría, un argumento, por ejemplo, presupuesto diario, en ejemplo práctico, es un argumento, una categoría, una variable cuantitativa de número es cinco mil y cuatro mil trescientos y estos son números, variables cuantitativas de número, ¿sí? Entonces, bueno, con esto, pues ya casi vamos finalizando, vamos a hacer un breve análisis. Compañera Claudia, comentanos, vos ya has hecho pautas publicitarias y cómo crees que esto puede sumar a la parte de marketing, en tu carrera profesional. La parte de la pauta, si no la manejo, es un conocimiento nuevo que espero, ¿verdad? Aprender y estoy aprendiendo, pero sí creo que nos ayuda mucho como para poder llegar a más clientes potenciales y a clientes más específicos, ¿verdad? Que así como usted dice, con las segmentaciones, eso nos ayuda a llegar a nuestros clientes específicos que pueden ser, que nos pueden comprar nuestro producto, adquirir nuestros servicios. Ok, excelente. Compañera Margarita, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo en la clase y cómo podemos hacer fichitas? Bueno, sí, adelante compañera. Hola, sí, la segmentación, el grupo hacia el que queremos llegar es ya bien específico en Facebook, ¿verdad? que es lo que creo que es lo que estamos buscando en esta clase, pues aprender a a manejar todos esos recursos que probablemente hemos estado desperdiciando y y que están ahí en estos aparatos, en las computadoras, en los teléfonos, este, yo veo que usted se mete aquí, se mete ahí y dice, wow, eso siempre estuvo ahí, ¿verdad? pero realmente como se dice siempre al principio de de la clase, el compromiso que tenemos con nuestro crecimiento personal es bien importante y pues mientras nosotros no nos metamos a cursos como estos, pues vamos a estar ahí estancados, ¿verdad? Entonces, en mi, en lo personal, pues me parece bastante interesante todos los recursos que podemos aprovechar y no solo por para nuestros emprendimientos, para nuestros negocios, sino que usted muchas veces dice, ustedes van a trabajar en marketing, yo no sé si la mayoría en lo personal me pasó, yo, yo pensé solo en mí, en cómo hacerme publicidad, pero no es algo solo para mí, pues, ¿verdad? Sino que yo puedo sacar mucho más provecho de lo que estoy aprendiendo. Ok, excelente. Compañera Mariela, Buenas noches, ¿nos escuchas? Sí. Vaya, comentanos, ¿qué crees que fue el aprendizaje más significativo y cómo podemos hacer dinero? ¿Sí? Este, con eso de Facebook, Facebook, este, business, este, siento que esto es lo más, bueno, lo que más podemos hacer dinero porque, por la publicidad, pero obviamente pagando, ¿verdad? Entonces, yo siento que así, porque sea como sea, una vez saliendo Facebook y le sale publicidad y le vuelve a salir la misma y le vuelve a salir la misma, entonces, si nosotros ponemos una publicación y la pagamos, a la gente le va a salir, pues, y a la gente que tal vez nunca ha conocido algún emprendimiento de nosotros, entonces, siento que esa página de Facebook Business va a ayudar un montón, así como otras redes, ¿verdad? Como Instagram, Instagram también se puede pagar, es que yo soy más de Instagram que de Facebook, confío más en Instagram, este, entonces, así para dispersarnos así a nivel, digamos, nacional o, o la zona, en mi, en mi caso, en la zona oriental. Ok, excelente, compañero Samuel, ¿cuál consideras que fue el aprendizaje más significativo? Ahorita, como te digo, estamos calentando motores, vamos a enseñarles algunos ejemplos de segmentación, pero vamos paso por paso, ¿sí? Adelante, Samuel. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. fíjense que sí, por ejemplo, con la pregunta que le hice a tu compañero, ¿verdad? Que era importante del marketing y de la segmentación, fíjense que yo tuve un, mi emprendimiento hace tres años, ¿verdad? Y yo, o sea, no sabía nada de lo que es marketing, no tenía ninguna idea, ahorita me he educado viendo videos en YouTube y lo que he podido, ¿verdad? Y, gracias a Dios sí me di cuenta de este, de este curso. Pero el punto es que yo gasté, ¿qué? En menos de un mes gasté como 500 dólares en pura, ¿qué? En pura pauta, pero no tuve ningún cliente, como unos tres clientes de esos 500 dólares. O sea, uno de poca experiencia, ¿verdad? Pero ya, gracias a, a lo que hemos aprendido, ya uno ya es un poco más, o sea, más preventivo, ¿verdad? Y más cuidadoso en el aspecto de lo que dice usted de ir probando, ir probando con poco, con diferentes segmentaciones, diferentes grupos de gente y a ver cuál da más, ¿verdad? Cuál nos da más resultados. Ok, excelente, gracias compañero. Y como les digo, esto es de probar, esto es como un casino, ¿verdad? Si vos, o sea, encontrás una fórmula, una segmentación, un sector, una variable, entonces, tienes que replicar eso que te funcionó en macro, ¿sí? Nosotros tenemos una idea, si funcionó un, un programa, un software, a un nivel básico, funcional, lo replicamos a una estrategia macro. Entonces, esto es como un casino, le metes dinero, pero tienes que saber cómo funciona esa maquinita o cómo funcionan las variables del dinero para vos poder, ahora le voy a meter 10 dólares, ahora 50 a esta segmentación, de repente le tiras 40 por allá, de repente la pauta, ves que en los 3 días no funcionó, cortas la pauta, cambia, entonces, esto es un juego, ¿sí? Casi que... Tienes jugándose la cara. Sí, y yo, o sea, yo le digo, yo no le recomiendo que quemen presupuesto así, quemen 500, no, yo le digo, quemen por lo menos 50, 20 pesos, 30, pero esa experiencia nadie se la va a contar y yo, como les digo, entre más experimentos de marketing hagan, yo incluso, yo me gusta hacer experimentos, incluso ahorita estoy haciendo experimentos con algunos diseños de mock-up, de requerimiento y les digo, lo que estoy entendiendo son guau, cosas extraordinarias, nadie me dice eso e incluso si yo pido ayuda, no me la van a enseñar, sino que hasta que yo me equivoque yo voy a entender qué tengo que mejorar en el mercado, ¿ok? Entendiendo cada vez más el algoritmo, el algoritmo de Facebook. Así es, el algoritmo, ahí está la clave. Compañera Elizabeth, hoy estuvo bien atenta, lo iba anotando, iba como la PAE estaba haciendo, coméntenlo. Sí, buenas noches, sí, estuve anotando un poquito, pero sí, lo que a mí más me, me llamó bastante la atención son los pasos del in-book marketing, que la parte de atraer, convertir, lo que usted explicaba, ¿verdad? Es como, como saber, cómo llamar al cliente hasta terminar, convenciéndolo de que sea cliente y no solo convenciéndolo de que sea cliente una vez, sino que garantizando que va a regresar. Entonces, me gustó esa parte y específicamente cuando hablamos de Facebook ADS, pues a mí me gusta, yo nunca he hecho una campaña, pero a mí me gusta mucho y he visto como otras personas la hacen, ya he escuchado y sí sé que Facebook ADS es una herramienta muy poderosa para poder vender, pero también sé y creo que usted nos va a explicar eso bien a detalle, que tenemos que tener muy claras todas las cosas en la parte de la segmentación de clientes y saber hacia quién vamos a dirigir la campaña, porque creo que el fracaso, no sé si estoy equivocada, de esa herramienta está en no saber segmentar correctamente el cliente, porque cada, tengo entendido que esa plataforma pide muy puntualmente hacia quién vamos dirigiendo el anuncio, a qué tipo de cliente estamos trabajando. Entonces, esa parte sí la espero con ansia, es la verdad, porque sí me gustaría, siempre he querido aprender a hacer eso y pues, pero pues que sí se nos dé, se me dé la oportunidad, se nos dé todo, verdad, la oportunidad de conocer cómo puntualmente se levanta una campaña así, un anuncio así en Facebook, cada vez. Ok, sí, le vamos a cumplir el milagrito ahí, después ahí nos va a poner, ahí, entonces, eso, eso es lo que yo quiero, verdad, que ustedes, verdad, pregúntenme, recuerden que tienen un mentor, un facilitador, un profesor que les va a decir, yo, cuando hago segmentación, hago así, mire, cruzado, cruzo esta variable, B2B, B2C, empleado público, mira fútbol, mira, le gustan las películas de Barbie, o sea, tengo que cruzar las variables en las categorías, pero en la segmentación, eso es, o sea, tenemos que experimentar, ¿sí? Yo les puedo decir, yo puedo vender en Santa Tecla, en Nuevo Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán, pero puede ser que mis segmentaciones, verdad, o los lugares geográficos a los que les estoy mostrando, no sean como, o sea, yo hago una hipótesis, y esa hipótesis pueda que se cumpla o no se cumpla, pero yo tengo que saber por dónde va a ir más o menos el camino, entonces, dice, andando en el camino se encuentra en el camino, ¿sí? Entonces, si yo me equivoco, yo tengo que hacer conciencia, me la regué, cambio la estrategia, cambio segmentación, cambio la publicación, cambio el producto, o sea, esa conciencia, esa flexibilidad de mente, de espíritu emprendedor, todos lo tenemos que tener, ¿sí? Cambiar rápido las circunstancias, si, por ejemplo, tiene un problema de salud, cambiemos, probemos esto, probemos lo otro, probemos acá, no le gusta el trabajo, probemos por otro lado, probemos metiendo, o sea, prospecto su currículum por otro, entonces, eso lo vamos a aprender, incluso ahorita solo, recuerden, es la primera sesión, de tres, ¿sí? las otras sesiones, como les digo, yo voy a hacer esas publicaciones, les voy a explicar los segmentos, les voy a explicar qué se puede hacer, en caso, pues, que no funcione la pauta, cómo cambiamos la estrategia, y como les digo, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente, y no lean libros, lean personas, lean el mercado, lean tendencias, y por último, lean un libro, ¿verdad? si les queda tiempo, ¿verdad? Lean la comprensión, si ustedes comprenden, yo les digo, un problema lo solucionamos, entendiendo los fundamentos, las bases que lo rigen, ¿verdad? o cómo está diseñado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el problema de marketing tenemos? El problema de marketing que tenemos todos, es que, no hay clientes, no hay venta, ¿por qué no hay clientes? Tenemos factores internos, factores externos, factores exo externos, factores internos, el producto no tiene calidad, factores externos, el mercado no los mira, no genera confianza en el mercado, puede que la marca se mire muy básica, la marca no tenga, o sea, no pueda ni usted escribir con, digamos, con metodología ortográfica, o sea, hay muchas razones, pero eso, en las próximas clases, ¿sí? Así que, bueno, con eso, pues quizás finalizamos la sesión, sin antes agradecer su comprensión, su entendimiento, y eso, les invito siempre, ahí en el grupo, mandaron el enlace, ¿verdad? compártanlo, métanse ustedes con sus cuentas de Facebook, empiecen a probar, ¿verdad? o sea, recuerden que, o sea, o sea, si, o sea, esa plataforma, ustedes pueden ver cómo funciona, y, y después, como les digo, vayan a probar con unos 20 dólares, y hagan experimentos, como les digo, y si eso funciona, guau, pero, siempre, como les digo, con conciencia, y con datos, ¿verdad? tomen decisiones, ¿ok? Bueno, entonces, en nombre inglés corporativo, pues, finalizamos la sesión, y mañana, nos vemos a la misma hora, en el mismo canal, y no se muevan de dónde están, ¿verdad? Sí. Buenas noches, profesor, buenas noches. Buenas noches.